¿Qué le has hecho al tendedero? ¿Cómo? ¿Qué le has hecho? Pues tú, tu mitad y yo, mi mitad. ¿De verdad? Hombre, claro. Yo no tengo por qué estar tendiendo tanta ropa como tú tienes. Yo tengo cuatro trapos aquí. ¿Cuatro trapos? ¿Qué le has hecho a los alfileres a la cesta? Separarlos. ¿Te estoy viendo? ¡Quita tu ropa de mi lado! No, no quítame ahí. ¡No quiero! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Coge el yugo? No. ¿Cómo que no? ¿El yugo tuyo? ¡Venga ya, hombre! ¿Cómo? ¡Que me dejes! ¡Que es mío! ¡Que está en mi mitad! ¿Qué haces? Me estoy arreglando, pupu. ¿Que te estás arreglando? Sí. ¿Quieres venir contigo a comprar? ¿Quiere salir? ¿Contigo a comprar? Sí, pupu. ¿Y te dejas llevar tantas tunderías, hijo? Yo no voy contigo a comprar. Vamos, no voy ni a coger cocina. Uy, pupu, que desagradable, hijo. Además, te voy a decir una cosa. ¿Por qué coges todos los espejos? ¿Por qué no coges tu lado del espejo? ¿Todavía estamos con esa? ¡Hombre! Por favor. ¿No tienes bastantes con la nevera, con la habitación y con todo? La mitad del espejo para ti y la mitad del espejo para mí. ¿Cómo que te lo digas? Eh, pupu. Ya se acabó. Dejaste ir a tomar tu tontería o voy a prepararte las maletas para que te vayan. ¿Cómo? Eso, lo que estás oyendo. ¿Ya vale tú? ¿Yo voy a dar la tontería o te me paro las maletas? Ahora mismo. Anda, ya, hombre, pupu. Ahora bien. Que sí, lo que tú digas. ¿La verdad tú? Es tonto, pero tonto, vamos. La mitad del espejo para mí. Vamos. Hoy me he quemado. Por favor, que quema estoy. Se me pasa por no echar mi crema. Bueno, pues voy a echar. ¿Dónde está? ¿Ya quiero irse conmigo? ¿Será tonto? Pero tonto, tonto, vamos. Estoy ya acabada. Estoy ya acabada contigo. No voy a recoger coquinas. Esto ya ha terminado. Qué pena, por favor. Ay, qué bonita está, por favor. Vamos, hombre. ¿Que tú te crees que a mí se me ha olvidado? ¿Pero qué haces con eso otra vez? A ver, hombre. ¿Tú no eres la que invala los espacios de los demás? Pues para que me lo han invalado los espacios de los demás, tú a tu ladito y el mío. Eso nunca se va a acabar. La cinta tiene, ¿cuántas cinta tiene? ¿Cuántas compras? ¿Una cuenta? ¿Una cuenta? Claro, claro. ¿Cómo? Hombre, te conoceré yo a ti. Está fatal, ¿eh? Fatal, sí. Por peor que me voy a comer. Ya tú no me coges los maletes y te vas ahí, vamos. ¿Cómo? Tanto el lado tuyo y del lado tuyo y del lado mío. Ya verás. ¿Al final no llegará todo? Sí, sí. ¿Qué haces? Ya verás tú. ¿Pero qué haces en el lavabo? La quita para cada uno. Tú te lavas la cara por ahí y yo me lavas la cara por ahí. A tu sitio y yo al mío. Hombre, ¿lo sientes claro? Tú estás de médico, ¿eh? Yo estoy de médico. Tú estás de médico, el pupú. Ahí. Ahí, ¿y cómo me voy a abrir el grifo? Cuando quiera, yo lo quito y cuando lo poné. Pero en mi lavabo ya te lavas acá. Pues me he acordado de mi bebé las manos. Otra vez, ya empezamos. Me estorba. Dando balanza, ¿no? Sí, sí. Dando balanza. Escúchame, que tengo que entrar. Que tengo que hacer mis necesidades. Así que ya te quiero ver que te mire tonto. ¿Tus necesidades? Te vas a entrar a tu. Vale, brufo. Ahí te quedas. ¿Y yo no me hago la cara? Anda, ya. Ahí te quedas. No tardes, ¿eh? Que tengo que entrar. Sí, ¿no? Ja, ja, la verdad. No me conoces a mí. ¿Todo que no me conoces? No, que estamos en serio de broma. No, a mí no me conoces. A mí es que no me conoces. Tú, aquí. Aquí. De momento. Ya verás tú. Ja, ja. Ya verás tú. El tapón lo vamos a dejar una mirada. Pero esto sí. Cada uno a su lado. Y Dios lo de todo. Ahí está. Ahí. Bien puestecito. A la mitad. Átale el congo. Hombre. Por Dios. Todos el día, todos el día día. Y. Malzén en espacio. Ocupando mi sitio. Que. Ya para allá. O sea siempre igual. Siempre igual. Vamos. Cada vez se va a enterar. Porque después de la noche vas a hacer una broma. Claro. Es muy lista ella. Pues mal ni tú soy yo. ¿Qué me va a hacer? sus necesidades, sus necesidades de base ahora pero bien, vea tú, vea tú cuando me vea, ya verás tú, vea tú el poco ahora, vea aquí, por aquí, ahí, aquí, por dentro, ahí, hasta el agua, y ahora, se va a tener que poner a mi tapa ya, se va a enterar, aquí, ahí, perfecto, pero tú cuando, cuando lo veas, ah, qué maravilla, se va a enterar, se va a enterar, aquí, este aquí, ahí, mitad para ti, mitad para mí, mitad del bate para ti, mitad del bate mami, hombre, uno dice que yo, pues toma yo, ahí, tienes cinta, todavía, todavía te queda cinta, que si me queda cinta, me queda cinta para pelar, vamos, para pelar cuatro dormitorios, y ahora, a mí no me conoce, al pupu, pupu, a la pelar, pupu, vea el pupu, vea el pupu, aquí, vale, perfecto, y ahora un cachito aquí, y otro cachito allí, no sé, se va a poner aquí, ahí, jajajaja, aquí se le va a poner, aquí, me lo hace cuando venga, me lo hace cuando venga, me lo hace cuando venga, ¿verdad? se le va a poner, salmongo, cuadrícula, no, si no la va a poder, es un hábito para que se siente de aquí para allá, a ver esto cuando venga, y ahora voy a ir, a por la broma, se van a enterar, jajajaja, ay, 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 ya estoy aquí, ¿sabes qué es? Jajajaja, pero cuando no veas, aquí cojo, una cosita, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a manchar aquí a ver aquí ay lo siento es que no he llegado a tiempo pero como está en tu lado limpia tú y nada verás tu cuando veas es tú ahí una mixta como salpicones esto va dentro que también lo puedo dejar porque parece que está limpiado y no ha tirado de las cintinas pero vamos a ver bueno voy a quitar todo esto del medio, para que no me vea y se pescate. ¡Ahora mismo! Me lo toco un duping, ¿qué hay? Pupu, has terminado ya que no puedo más, ¿no? Sí, sí, entra, entra, entra. ¡Ay, qué asco, Pupu, ¿qué has hecho? Sí, perdón, es que no me da tiempo de llegar. ¿Cómo que no me da tiempo de llevar? ¿Limpia eso era mismito? No puedo, yo no me da la mano como va a hacer. ¡Ay, qué asco, Pupu! Quita eso de ahí, limpiame ahora mismo. Ven, ven, ven la manita. No, no quiero darte nada. Pupu, quítame eso de ahí. No puedo, es que... ¿Cómo que no puedo? Pero se la llena de mierda, Pupu. ¡Ay, qué asco! Perdóname, es que no he llegado. ¿Cómo que no he llegado? Escúchame. Es que, ¿qué has hecho en el bate que has puesto? Claro, esa es la para ti y esa es la para mí. ¡Ay, qué asco, Pupu, de verdad! ¡Qué asco! Quita eso, cuando venga no quiero eso. ¡No lo quiero! Venga, cariño, ven. Venga, la mitad para ti, la mitad para mí. Que está repartido.